Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero Guatevisión en esta noche de domingo 25 de agosto de 2013 cuando me acompaña la intérprete de señas Doris Parada. Comenzamos con una exclusiva de su noticiero Guatevisión y es que un despliegue de mensajes de texto entre celulares de un informante y el creyente adhesivo del caso Cicavisa sugiere que los hijos de Cristina y su esposo Roberto Barreda habrían salido del país con pasaportes y nombres falsos meses después de desaparecer. Organizaciones piden a las autoridades y al Ministerio Público que no ignoren esa posibilidad. En estos documentos de la unidad de análisis del Ministerio Público se puede observar el despliegue de mensajes de texto entre diferentes números de celular entre los que figura el del creyente adhesivo del caso Cicavisa y un aparente informante identificado como Giovanni Alejandro Aldana Velázquez. Como se puede leer, Aldana pedía una fuerte cantidad de dinero a cambio de información sobre la supuesta emisión de documentos falsos para que los hijos de Cristina Cicavisa y Roberto Barreda, prófugo y principal sospechoso en la desaparición de ella, salieran del país. En donde nos decía que él tenía un contacto dentro de migración donde se extendían los pasaportes, o sea en la empresa La Luz, que tenía información referente a la entrega de los documentos al señor Roberto Barreda y a los niños. En los mensajes se lee que el DPI y las certificaciones de nacimientos de los niños se entregaron a Roberto Barreda el primero de agosto de 2011 y la entrega de los pasaportes un día después. Para esto Roberto tuvo que pagar 200 mil quetzales. Llega un momento cabal previo a los allanamientos a la empresa La Luz que él plantea que mejor ellos devuelven el dinero porque no van a poder cumplir con el compromiso porque ya hay muchos controles. Aparentemente a Roberto Barreda se cambió el nombre a Luis Eduardo Valenzuela de León. La hija de Cristina, que se llama María Mercedes Barreda Cicavisa, sería con el certificado de nacimiento falso María José Valenzuela Molina de tres años y el hijo Roberto José se llamaría ahora José Eduardo Valenzuela Molina de seis años. En el despliegue de mensajes de la unidad de análisis del Ministerio Público se lee que el informante cuenta que el mismo trabajo de falsificación se estaba realizando a la madre de Barreda, la ex magistrada Ofelia de León. Pero se tuvo que abortar, pues fue capturada días después. Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes, querellante adhesivo en el proceso, dice estar segura del vínculo entre el caso Cicavisa y la empresa La Luz, que extiende los pasaportes, así como las capturas de dos empleados hace unas semanas. Ahora que nosotros hemos visto que estas dos personas fueron capturadas, nosotros hemos pedido, bueno, que se retome, digamos, el que se investigue, porque si tenemos, como le repito, está la información de este informante Giovanni, está el de un anónimo y está la información en donde nos pasan, digamos, con nombre y apellido, el cargo, y que cabalmente después, para nuestra sorpresa, resulta que fueron los dos detenidos. El informante Giovanni Aldana se encuentra ahora prófugo de la justicia. Cruz pide a las autoridades del Ministerio Público que revise esos mensajes de texto y el vínculo entre los capturados con el caso Cicavisa y Roberto Barreda. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Héctor Xutuc.